Hola, me llamo Lili Gómez. Me llamo Lulú Gómez. Somos hermanas. Sí, y llevamos el mismo apellido. Sí, y el mismo tono de pelo. Sí, y los mismos misteriosos ojos verdes. Sí, y también las mismas lindas pecas. Sí, y las mismas dulces naricitas. Sí, casi somos iguales. ¿Pero? A veces... Somos muy diferentes. Somos diferentes. Somos.